Tenía la figura pequeña Y la barbita blanca El camarada Cochimí Querido tío Cochimí Inolvidable Cochimí Indoblegable Cochimí Inolvidable Cochimí Indoblegable Cochimí Más el pueblo Que lo vio morir Hoy más que nunca sentirá Ganas enormes de luchar Para lograr lo que él soñó Era un soñador de Cochimí Era un poeta el viejo Era incansable Cochimí Era un valiente el viejo ¿Quién se acostumbra a cantar A las luchas del viejo O si te ganas de llorar Porque murió de Cochimí Inolvidable Cochimí Indoblegable Cochimí Indoblegable Cochimí Indoblegable Cochimí Más el pueblo Que lo vio morir Hoy más que nunca sentirá Ganas enormes de luchar Para lograr lo que él soñó Era un soñador de Cochimí Era un valiente el viejo Era un valiente Cochimí Era un poeta el viejo Cochimí Inolvidable Cochimí Cochimí Poes y soy amor Inolvidable Cochimí Poes y soy amor Inolvidable Cochimí Poes y soy amor Inolvidable Cochimí Pochimí Pochimí El hombre que sembró de esperanzas El vientre del Vietnam Pochimí Pochimí Inolvidable con Chimí, con Chimí, oh es mi soñador Inolvidable con Chimí Inolvidable con Chimí